Hola hola amigos bienvenido a un nuevo tutorial de cómo descargar DEMONSTOOL para PC lo primero que deben de hacer es irse al link que la hay en la descripción que será este ponen descargar esperan que se cargue no den ni 3 ni 4 minutos yo cancelo porque ya lo hice ya lo tengo se van a mi canal se suscriben y le dan click en la campanita la campanita nos notificará cuando yo suba un vídeo bueno se van donde guardaron la descarga esta ponen extraer aquí espera que se extraiga se extrae rápido es esta ponen abrir o enter como ustedes quieran ponen si aquí ya que se abra bueno ponen su idioma aquí sale japonés honduras francia inglés salen todos los idiomas yo pongo español ponen acepto aquí tiene que poner licencia gratuita porque tú no vas a pagar ponen siguiente 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 ahí ya se está instalando se instala rápido y esperemos que ya se instale listo amigos ya se instaló ponen ál credits un in the title bueno 되se parasite donde lo quito ponen terminar ponen terminar y aquí ésta poner en abril y lo que se abre el demo tour sirve para algunas cosas que se escriben en un torrent y lo pases al demo tour como se de como es que yo pasé en miss for speed listo para que les haya gustado el vídeo suscríbanse denle un me gusta y nos vemos la próxima chao y